She walks the night by the water She's gone astray so far away from her father's daughter She just wants a lie Tocó mi cuerpo en ese momento Todo, todo cambió De todo el tiempo cuando le beso Todo, todo cambió He will be the Queen He will be loved For myhadow Y forge her I have who she tells I told nothing I'm the worthless Adunque Adunque I will love the youth Adunque I can turn on the dawn But my outlook ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!